Hola, muy buenos días, pues aquí estamos con Ceci Ulloa, que nos va a platicar un poquito, nos va a dar tips para tener a nuestros niños ahí y nuestros jóvenes entretenidos en casa. Hola amigo, les vuelvo a tomar la palabra aquí a mi amiga Consuelo Santana, de pasarles algunos tips, sin necesidad de ir a un gimnasio, recuerden que en casa todo es funcional, siempre y cuando tenga la inquietud de practicar y seguir haciendo actividades físicas. Les voy a enseñar un poquito de, en estas instalaciones, cómo sí podemos seguir haciendo ejercicio, cómo podemos aprovechar cualquier tipo de área para entrenar, para hacer ejercicio y que lo hagas divertido y dinámico. Iniciamos. Esto es lo que tú puedes hacer en tu casa, ejercicios para tus niños, para tus jóvenes, para ti, agarrándote de donde tú puedas, de tus proyectos, de tus cosas que tengas en tu casa, de las sillas, de los muebles. Entonces, el chiste que es tener mucha actividad durante el día y seguir haciendo nuestro ejercicio, recordemos que estarán cerrados nuestros gimnasios, ¿verdad? Así es, entonces si se fijan, todo es dinámico, todo es divertido, quien sea puede hacer este tipo de actividades y sin necesidad de dejar de hacer deporte en casita, ¿vale? Cualquier cosa, y estoy a sus órdenes, así y yo, en las redes sociales y en mi WhatsApp. Muchísimas gracias.